Un pato que va cantando realmente coa-cua Cuando son canto lento gato miau-miau Me lo cantaba su novia Ganso, santo y se esmo a la realmente coa-cua Para cantar ya la chinta de coa-cua Y un peri no se estaba, empenzo a contar Cuando quería salvia El proverbado se desabiró Cuchi cuchi cuno le sales Sus notas feas eran que al marrón el gato Damás un pato era más un lento gato Y jalando la fina empujaron al agua Y se puso nada Se fue la luz Cui 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 Un pato Se esmo a la realmente coa-cua Para cantar ya la gente coa-cua Tu va a cantar pasa novia mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm ¡Mmm! when quería salvia El proverbado se desafinó Cuchicuchicú no le sale Sus notas feas eran más por los dos gatos Para hacer un pato era más a los dos gatos Y ahora no le afiné la empujada del agua Y se puso nada Cui, 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 cui Un pato, un pato Cui, 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 cu ¡Gracias!